Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en otro webinar más. Hoy vamos a hablar qué es lo que es importante saber sobre linfomas. La plática va a estar dada a cargo de la doctora Judit Pineda, hematóloga agresada del Hospital Civil de Guadalajara. Sabemos que este es un tema muy importante porque abarca a pacientes de todas las edades, tanto adultos como niños. Entonces, Judit, por favor, para que podamos iniciar, saben que todas sus preguntas las pueden ir anotando y al final de la conferencia vamos a ir respondiendo a las dudas. Gracias, Claudia. Vamos a empezar lo que encuentra en la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como decía la doctora Cáceres, vamos a hablar un poco de linfomas. Vamos a enfocarnos en generalidades del mismo y vamos a enfatizar en qué tan importante es sospechar que tenemos un linfoma y hacer un diagnóstico preciso. Vamos a tomar como agenda definir qué es un linfoma. Vamos a ver muy vagamente las generalidades del tejido linfoide. Vamos a ver etiología y patogenia. Vamos a ver cómo se clasifican los linfomas. Vamos a enfatizar la importancia de la detección temprana. Vamos a hablar sobre la incidencia, un poco el cuadro clínico, el diagnóstico, la estadificación y supervivencia de los linfomas y solo vamos a abordar generalidades del tratamiento. Ay, por Dios bendito. No sé qué hice, me disculpo. Bueno, ay, no puede ser. Perdón, otra vez. A ver si no lo hago. No sé qué pasa con esta cosa. Tiene vida propia, me disculpo nuevamente. Bueno, vamos a empezar por definir el linfoma. Que no los distraigan los errores técnicos de mi persona. El linfoma es una neoplasia o es una enfermedad clonal de los linfocitos. Y para tener en cuenta el linfoma, pues tenemos que saber que los linfocitos no solo están en los ganglios linfáticos, como muchas veces lo percibimos, sino que también están en otros tejidos linfáticos y no solo en tejidos linfáticos, sino que en otros órganos. Ay, no puede ser. Perdón. Aquí, este es un esquema del tejido linfoide. Si se dan cuenta, pues tenemos obviamente tejido linfático en los ganglios, pero también tenemos linfocitos en la médula ósea, tenemos linfocitos en el vaso, tenemos linfocitos en el hígado y tenemos linfocitos asociados a mucosas, como son la orofaringe, los pulmones, el tracto gastrointestinal y la piel. Pues los linfomas, desde hace mucho tiempo la OMS ha buscado clasificarlos de distintas formas y la forma más completa que ha encontrado para su clasificación se basa en tres puntos principales, que es una clasificación morfológica, una clasificación inmunofenotípica y una clasificación clínica. Y los dividió en cuatro grandes grupos. Las neoplasias de células B maduras, las neoplasias de células TNK, el linfoma de Hodgkin y los linfoproliferativos que son asociados a inmunodeficiencias. Como se darán cuenta de esta gran clasificación que tenemos de linfoma, hay muchas subclasificaciones, pero el 90% de los linfomas son de células B maduras, aproximadamente el 90%. De ahí solo el 12% son de células T y son linfomas no Hodgkin. Este es un esquema que es muy interesante. Como estábamos hablando que la mayoría de los linfomas son de linfocitos B, pues tenemos que tener un poco claro cómo es que se originan estas células para poder entender la neoplasia como tal. Si se dan cuenta, los linfocitos B pues tienen como toda célula viva un proceso de maduración que empieza en la médula ósea y luego termina en la maduración en el cambio linfático. Y otra cosa súper importante sobre los linfomas es que dependiendo en qué etapa de maduración el linfocito deja de proliferar o deja de ser normal, es que se desarrollan las enfermedades. Si se dan cuenta, si tienen un linfocito que se volvió maligno pregerminal, tenemos un linfoma de células del manto. Sin embargo, si se vuelve maligno estando dentro del centro germinal, podemos tener una variedad de linfomas como el folicular, el burkite difuso, el linfoma Hoshkin. Y si ya es un linfocito que ha sido expuesto a antígeno y está en su etapa posgerminal, pues podemos desarrollar un linfoma de la zona marginal, uno asociado a mucosas, los linfoplasmosíticos, los linfomas difusos y el mieloma múltiple, que si bien no es un linfoma, es una neoplasia de células plasmáticas que son la última etapa de maduración de los linfocitos. Como les había dicho en la OMS, tenemos que clasificarlos morfológica, inmunofenotípicamente y clínicamente. Este es un esquema bastante simplificado de cómo se clasifica inmunofenotípicamente. Si se dan cuenta, conforme la célula va avanzando en las etapas de maduración, también va expresando distintos marcadores, tanto de membrana como citoplásmicos, que nos pueden decir en qué etapa de maduración quedó el linfocito y se volvió neoplásico y así podemos clasificar adecuadamente las distintas patologías. En cuanto a los linfocitos T, también tienen una etapa de maduración muy similar a los linfocitos B. Empieza siempre en la médula ósea, sin embargo, algo importante en los linfocitos T es que ellos tienen una etapa de maduración en el timo, que si bien en el adulto ya no es tan importante, siempre tienen una etapa de maduración a nivel tímico antes de llegar a los ganglios linfáticos. Y si se dan cuenta, igual que las neoplasias de los linfocitos B, dependiendo de la etapa de maduración en la cual se quede estancado, así es el linfoma que va a presentar. Aquí está la misma ejemplificación inmunofenotípica de los linfomas T, en los cuales también van ganando los marcadores o perdiendo marcadores dependiendo de la etapa de diferenciación. Y así es como nosotros distinguimos entre un linfoma T en una etapa temprana, una etapa tardía y los distintos subtipos de linfoma. Bueno, dirán, ya habló mucho de cómo se originan las células, de dónde hay linfocitos, que no solo en los ganglios. Pero bueno, ¿por qué estos linfocitos tienden a volverse neoplásicos? Pues ahí vamos a ver que hay muchas mutaciones que pueden conferir sobrevida de estos linfocitos sobre su contraparte normal. Generalmente estas mutaciones se ven potenciadas por condiciones inmunológicas, por infecciones crónicas, por antecedentes, o sea, por la misma genética de cada paciente y por exposiciones ambientales. Todo eso en conjunto hace que se desarrolle el linfoma y como se darán cuenta, son aproximadamente 300 mil nuevos casos de linfoma no Hoshkin y la mitad de estos son en países en vías de desarrollo. Si se dan cuenta, esta es una estadística de Globocan en el cual en los países menos desarrollados hay una incidencia de linfomas, pero lo que llama más la atención, que está marcado con rojo, es que en nuestros países, que son países en vías de desarrollo, la mortalidad por los linfomas es casi el doble de la que tienen los países desarrollados. Entonces, esto hace importante que diagnostiquemos el linfoma y que lo tratemos cuanto antes, ¿sí? 4% de todos los nuevos cánceres va a ser un linfoma y principalmente va a ser un linfoma difuso de célula B o un linfoma folicular, que son los más predominantes entre los linfomas B, que son los que abarcan el 80% de la incidencia de linfomas. ¿Y cómo vamos a poder sospechar que un paciente tiene linfoma? Pues obviamente se va a presentar con adenopatías hasta un 75% de los pacientes, sin embargo no son solo las adenopatías. Un paciente se puede presentar solo con sudoración nocturna, solo con fiebre, solo con pérdida de peso inexplicable y acuérdense que como los linfocitos no solo están en los ganglios linfáticos, depende de en qué órgano están proliferando pueden tener un cuadro totalmente distinto, ¿verdad? Todos los órganos donde hayan linfocitos pueden tener afectación por linfoma. Si tenemos una amígdala grande, si bien no es un ganglio, ahí hay linfocitos, pues tenemos que considerar que puede ser linfoma. Si tenemos nódulos en la piel, si bien no es un ganglio, tenemos que considerar linfoma porque hay linfocitos ahí. Obviamente las manifestaciones de clínicas que se dan los linfomas pueden ser por varias causas. Primero por la acumulación excesiva de los linfocitos en ciertos órganos, en el ganglio, en el vaso, en el hígado, en cualquier lugar o aún en la médula ósea. Entonces estas acumulaciones son las que nos van a dar las manifestaciones secundarias como las adenopatías, la espinomigalia, si están metidos en la médula ósea, nos da anemia, trombocitopenia, nos puede dar linfocitosis, nos puede predisponer a infecciones o nos puede predisponer aún a fenómenos autoimmunitarios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Como sabemos que el 75% de las personas que van a padecer un linfoma se van a presentar con adenopatías, es el principal síntoma, tenemos que saber cómo diferenciar una adenopatía que pueda ser no por linfoma de una que sí sea por linfoma. Entonces, cuando tenemos linfadenopatía generalizada, ¿a qué nos referimos con linfadenopatía generalizada? Que tenga dos cadenas ganglionares no continuas, o sea, en cuello y en axila, por ejemplo, o en región inguinal y en cuello. Entonces, tenemos que diferenciarla de infecciones virales, de infecciones por micobacterias, de reacciones inespecíficas a drogas o vacunas, enfermedades por depósito, esto se aplica más a los niños, sarcoidosis o a otras enfermedades hematológicas que no sean linfoma. Si la adenopatía está localizada, o sea, solo tenemos una cadena ganglionar tomada o varias cadenas, pero que estén continuas, tenemos que diferenciarlo de una infección local, de cualquier lesión que produzca inflamación regional, esto puede ser hasta una dermatitis o algo alérgico, otro tipo de malignidad no hematológica, como ven que hay ciertos tumores sólidos que causan inflamación de sus ganglios en tinela, como mama, como estómago. Tenemos que considerar los síntomas adicionales también que puedan tener los pacientes para hacer el diagnóstico diferencial y realizar estudios complementarios, ver radiografías, ver cómo está el hemograma o la hematología completa, cómo está el frote de sangre periférica. Si tenemos marcadores de actividad celular, como la deshidrogenasa láctica, el ácido úrico, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando estemos haciendo el diagnóstico diferencial, porque para poder diagnosticarlo, pues obviamente tenemos que sospechar. Si no lo sospechamos, jamás lo vamos a diagnosticar. Ya que tenemos la sospecha clínica, tenemos que hacer una biopsia incisional, idealmente exisional, quitar el ganglio completo. Tenemos que quitarnos la idea de que una biopsia por aspiración o un trucute es suficiente para hacer un diagnóstico de linfoma. Entre mayor tejido, mayor cantidad tengamos para evaluar un diagnóstico de linfoma, es mejor para el paciente, porque a este ganglio además tenemos que hacerle otros estudios como la inmunistoquímica, citogenética, FISH-PCR, idealmente. Además de cuando ya tenemos el diagnóstico, tenemos que pensar en los estudios de estadificación para saber cuán extendido está el linfoma y eso nos incluye la biopsia de aspiración de médula ósea y los estudios por imagen. Además, tenemos que enfocarnos en hacer estudios pronósticos complementarios. Cualquier adenopatía que continúe creciendo y que no tenga datos inflamatorios, tiene que referirse con un especialista en un plazo mayor, no mayor, perdón, a dos semanas. O sea, si ustedes tienen alguien que ha tenido adenopatía y inicialmente creyeron que era asociado a un proceso infeccioso, resolvió el proceso infeccioso, pero persiste dos semanas con la adenopatía o está aumentando, idealmente hay que referirlo para que se le haga un estudio más especializado. Y si añade síntomas, por ejemplo, el paciente ya empezó a perder peso o empezó a tener fiebre nuevamente, entonces ahí es más urgente enviarlo. ¿Cómo vamos a estadificar a los pacientes? Vamos a tener que considerar cuántas cadenas ganglionares tienen afectadas. Si tienen órganos linfáticos secundarios afectados, como vimos, el vaso, el hígado. Si tiene órganos extralinfáticos afectados, como la piel, la médula ósea. Tenemos que considerar también el tamaño del componente neoplásico, si son ganglios pequeños, si es una masa voluminosa mayor de 10 centímetros y además si tiene síntomas constitucionales asociados. Este es un esquema bastante práctico de cómo estadificamos un paciente con linfoma. Si tiene una única cadena ganglionar afectada, es una etapa 1. Si tiene 2, pero están del mismo lado del diafragma, es una etapa 2. Si tiene 2 o más, pero están en distinto lado del diafragma, entonces es una etapa 3. Y si tiene afectación que está fuera de los ganglios, pues ya es una etapa 4. Solo para recordar las áreas nodales. Hay áreas nodales que son bilaterales y áreas que son centrales, como la mediastinal, la mesentérica y la paraórtica. Entonces, generalmente cuando nosotros estadificamos, estas son las áreas que tomamos en cuenta para saber si es 1, 2, 3 o cuántas áreas tienen afectadas. Hay condiciones especiales de estadificación. Por ejemplo, cuando el paciente, esto es para fines de que todos sepamos cuando leamos en un expediente que tiene un linfómano, Hodgkin difuso de célula B grande en etapa 3, E, BX, sepamos qué significa. Cuando tienen un involucro de vaso, podemos poner una nomenclatura que es una S mayúscula para saber que el vaso está involucrado. Si tiene tejido extralinfático involucrado, entonces ponemos una E de tejido extralinfático, o sea, que tiene afectación de tejido por continuidad. Si además el paciente tiene afectación a médula ósea o algún otro órgano, como pulmón, como hígado, como pleura, entonces vamos colocando las iniciales. Médula ósea, ponemos M, a nivel hormonal ponemos P, eso es más para el nivel pleural, hepática ponemos L y así vamos colocando dónde está afectado el linfoma. Y la nomenclatura de la X nos sirve para nosotros saber que tiene una enfermedad voluminosa. O sea, que tiene una masa que abarca más de un tercio del diámetro transtorácico a nivel de mediastino o una tumoración en cualquier sitio mayor de 10 centímetros. ¿Por qué es importante la estadificación? Porque si se dan cuenta en esta gráfica, que no la veo muy clara, espero que ustedes la logren apreciar, entre más alto está el estadiaje, menos supervivencia global tienen los pacientes. Entonces, cuanto antes los diagnostiquemos, mayor supervivencia vamos a darles a ellos. Hay otros índices pronósticos que nos hablan de supervivencia en linfoma. Por ejemplo, el índice pronóstico, que es el que nosotros utilizamos, el índice pronóstico internacional para linfoma folicular, nos habla de supervivencia a 5 años. Entre menos características tenga el paciente, más va a vivir. Si tiene solo un punto de los que nosotros vemos ahí, o sea, es un paciente que es menor de 60 años, tiene una LDH normal, tiene un estado funcional normal, no tiene una etapa avanzada y no tiene un involucro extranodal, el paciente va a vivir mucho tiempo. Si se dan cuenta, 73% a 5 años. Sin embargo, si el paciente tiene 4 o 5 de estas características, su supervivencia libre de enfermedad o su supervivencia global va a ser muy inferior conforme va pasando el tiempo. Tienen una supervivencia global hasta el 26% a los 5 años. Linfoma folicular lo trabajamos un poquito diferente por ser un linfoma indolente. Entonces tiene unas variables que son un poco diferentes, como se dan cuenta, toman en cuenta hemoglobina. Si se dan cuenta, ya no es solo un sitio extranodal, sino que toman en cuenta cuántos sitios nodales tienen involucrados. Y es lo mismo que el IPI nos dice cuánto puede vivir un paciente a 5 años. Si se dan cuenta, si tienen un IPI bajo, su supervivencia global en meses es mucho superior a si tiene un IPI alto. Para el linfoma Hodgkin los valores pronósticos son distintos, se toman otras variables en cuenta. Obviamente esto también nos va a significar una supervivencia mayor o menor. Si se dan cuenta en el linfoma Hodgkin, pues tenemos parámetros como albúmina, como hemoglobina, como leucocitosis, como linfopenia, que son más parámetros funcionales porque el linfoma Hodgkin es un linfoma más inflamatorio. Y los factores de riesgo desfavorables los vemos no solo en una enfermedad avanzada, sino que también los podemos ver en etapas tempranas. Si tenemos una etapa 1 o 2, pero además el paciente tiene una velocidad de sedimentación elevada o tiene más de dos sitios nodales o lesión extranodal o masa voluminosa, podemos decir que aunque la etapa sea temprana, tiene un factor de riesgo desfavorable. Nosotros para planear el tratamiento, si bien la clasificación real ya no está muy actual, todavía nos basamos con linfomas indolentes, linfomas agresivos y linfomas muy agresivos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la agresividad del linfoma, así es el tratamiento que nosotros damos. Si tenemos un linfoma indolente, sabemos que es un linfoma que responde muy bien. Sin embargo, los linfomas indolentes tienen la característica de ser recurrentes, se vuelven enfermedades crónicas. Entonces, aunque respondan muy bien, tenemos esa certeza de que el linfoma, tarde o temprano, va a volver a aparecer. Entonces, tomamos una decisión de manejo individualizada, podemos optar a tener vigilancia en estos linfomas indolentes, podemos dar quimioterapia, podemos dar quimio-inmunoterapia y de segunda línea, porque sabemos que estos pacientes van a recurrir, igual podemos dar quimioterapia, quimio-inmunoterapia, mantenimiento o inmunoterapia. Cuando tenemos un linfoma agresivo, tenemos la posibilidad de ofrecerle al paciente remisión completa, que es lo más cercano que vamos a tener a una curación. Estos linfomas agresivos siempre los tenemos que tratar, no tenemos la opción de observarlos como los indolentes y generalmente utilizamos radioterapia si tenemos enfermedad voluminosa. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la restadificación o cuando hacemos la evaluación al final, generalmente tenemos enfermedad residual. El trasplante de progenitores hematopoieticos también está muy actualizado en este tema. Cuando tenemos un linfoma muy agresivo, que nos costó mucho hacerlo entrar en remisión, es conveniente que podamos evaluar un trasplante de progenitores hematopoieticos. Cuando tenemos linfomas muy agresivos como linfomas linfoblásticos o linfoma Burkitt, el tratamiento también es un poco más agresivo. ¿Por qué? Porque estos linfomas, si les damos un tratamiento como si fuera un linfoma agresivo, no nos va a entrar en remisión o si nos entra en remisión, va a ser una remisión muy corta y va a tener una recaída muy temprana. Y si se dan cuenta, tiene características especiales. Por ejemplo, Burkitt y linfoblásticos generalmente se meten al sistema nervioso central. Entonces, tenemos que incluir entre nuestros sistemas de tratamiento profilaxis al sistema nervioso central. Y además, estos linfomas muy agresivos generalmente valoramos cuando están en remisión completa consolidarlos con trasplante de progenitores hematopoieticos. No como los linfomas agresivos en los cuales tenemos esa opción de, bueno, si me costó que respondiera, si tiene esta o esta otra característica, podría hacerlo. Lo que los linfomas muy agresivos es parte de que lo haga. El linfoma de Hodgkin también tiene un tratamiento distinto. Por eso es que es tan importante la clasificación adecuada de los linfomas. No solo decir, ah, tiene linfoma. Tiene un tratamiento distinto. Generalmente son muy buenos para responder con quimioterapia sola. Sin embargo, actualmente en etapas avanzadas estamos utilizando quimio y inmunoterapia como en los linfomas no Hodgkin. Y también tenemos la opción en las enfermedades voluminosas de dar quimioterapia junto con radioterapia a sitio involucrado. ¿Cómo evaluamos nosotros la respuesta al tratamiento? Está bien, hicimos su diagnóstico, le empezamos su tratamiento. ¿Cómo saber si el tratamiento está funcionando? Tenemos criterios de respuesta. Tenemos respuestas completas, respuestas parciales, enfermedades estables y enfermedades progresivas. La respuesta completa es cuando prácticamente no tenemos nada de la enfermedad en el estudio radiológico. Cuando tenemos una respuesta parcial es porque hubo una reducción más del 50 por ciento, pero no se redujo completamente la enfermedad. Cuando tenemos una enfermedad estable es que tiene ciertamente menos del 50 por ciento, pero no cumple ningún criterio de progresión. El criterio de progresión es que la adenopatía se incremente o la enfermedad tumoral, masa que tengan en otro sitio, se incremente más de 1.5 centímetros en cualquier sitio o que aparezca una nueva lesión. ¿Cuáles son los objetivos reales del tratamiento de nuestros pacientes? Pues primero darles una sobrevida a los pacientes, pero lo más importante es que tenga una calidad de vida del paciente, ¿sí? Entonces, referir tempranamente a un paciente con sospecha de linfoma, pues obviamente va a mejorar su supervivencia, pero al detectarle en estadios tempranos vamos a mejorar mucho más la calidad de vida de los pacientes. Entonces, esa es la importancia de que nosotros tengamos en mente esta enfermedad, el linfoma, para cuando tengamos una sospecha clínica, el paciente llegue a tiempo, hacerse su diagnóstico, se dé su tratamiento y mejore tanto su supervivencia como su calidad de vida. Entonces, ¿qué nos tenemos que quedar de esta enfermedad? Primero que linfoma, si bien a todos le decimos linfoma, a todas las neoplasias de linfocitos les decimos linfoma, no es una sola enfermedad, son varias enfermedades con el mismo nombre. Tienen distintos cuadros clínicos, tenemos mucha incidencia en los países poco desarrollados y algo bien importante es que nuestra tasa de mortalidad es alta. Tenemos bastantes estrategias terapéuticas, por eso es que tenemos que tener una buena definición del linfoma con nombre y apellido. Nuestra intervención puede mejorar la supervivencia y la calidad de vida en los pacientes que tienen diagnóstico del linfoma, por lo cual hay que hacer una referencia lo más temprano que se pueda para mejorar todo esto que estábamos hablando. Pues esto es lo que les traía yo a ustedes, no sé si les quedó alguna duda, estoy para responder. Gracias Judith por super excelente resumen, porque como se dieron cuenta, el linfoma no solo es una enfermedad, sino son muchas enfermedades y cada uno se trata de diferente manera. Entonces, por eso es que la clasificación, como decía Judith, es tan importante, porque si le queremos dar el tratamiento indicado a nuestros pacientes, si tenemos que clasificar y saber realmente qué tipo de linfoma tiene el paciente. Una pregunta, Judith, da mucha tentación a veces en pacientes que tenemos con estas adenopatías tan grandes, que le están causando a veces mucha morbilidad en cuanto a que no pueden tragar o que se están ahogando. Antes de tener a veces resultados, pues a veces se empuja mucho a que se use esteroides. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Ahí sí que la opinión depende, porque obviamente lo ideal es tener una biopsia previa. O sea, yo no te digo no lo hagas, porque hay ciertas indicaciones explícitas para el manejo de este tipo de pacientes. Por ejemplo, si tienes un paciente con un síndrome de Benacaba o tienes una obstrucción completa de vía aérea. Entonces, obviamente tienes que dar una intervención antes de tener diagnóstico, pero sí tienes que asegurarte de tener una biopsia previo a empezar a manipular con medicamentos al paciente, porque todo esto te puede afectar en el diagnóstico final. Y otra cosa es no pensar solo en el esteroide, porque muchas veces se tienen al paciente ahogándose y es, bueno, le voy a poner esteroide, pero si no le proteges la vía aérea o no le pones, ¿cómo se llama esto? Atención a hacer el diagnóstico para empezar el tratamiento preciso y solo le pones el esteroide, realmente no estás ayudando al paciente. Entonces, sí se puede utilizar en cierto punto, pero sí tienes que asegurarte de hacerle una biopsia al paciente. Ok, gracias Judith. Y en la línea de las biopsias, ¿qué es lo más recomendable? Porque vemos muchos, esto es como queja de patólogos de que les llegan solo pedazos de ganglio o mitad de ganglio para la evaluación. La verdad es que si se acuerdan que les enseñé que pues las etapas de maduración de los linfocitos van por etapas, ¿verdad? Y van en distintas zonas del ganglio y todo. Entonces, lo ideal es sacar el ganglio completo y no hacer eso de ahí le mando la mitad a un patólogo y la mitad a otro patólogo. Porque algunos linfomas están localizados en ciertas zonas ganglionares. Entonces, puede ser un solo ganglio y tener un pedazo con linfoma y un pedazo con reactividad. O un pedazo con linfoma folicular, que es un linfoma indolente, y otro pedazo con un linfoma difuso de célula B, que es un linfoma agresivo. Entonces, lo ideal es que se mande un ganglio completo, a menos que obviamente si es una zona inaccesible o está a la par de grandes vasos, si solo tiene adenopatía retropelitoneal y no puedes quitarla porque te llevas los vasos, bueno, esas son excepciones, ¿verdad? Pero de lo contrario, lo ideal es quitar un ganglio completo y mandar el ganglio o el conglomerado completo al patólogo para que lo examinee en su totalidad. Por esto que les decía. Y en cuanto a diagnóstico, sabemos que también, pues, cada vez todo lo que va estando de moda, pero el uso de PET en linfoma. De hecho, el PET se usa mucho en linfoma. En nuestro medio, pues, está un poco limitado todavía, pero el diagnóstico del linfoma se puede hacer con PET, el seguimiento interino se puede hacer con PET, y más importante, la respuesta completa se puede hacer con PET. Porque ahí no solo estamos viendo qué tan grande está la masa tumoral, sino que cuando tenemos un linfoma que tiene masa voluminosa, se ve mucho el fenómeno de fibrosis o tejido cicatrizal que queda residual. Entonces, tenemos una masa, pero es una masa que no está metabólicamente activa. Entonces, se puede quedar la masa ahí. Y si no hacemos el PET, estamos con esa cosa de, ¿será que es una masa residual o será que es una enfermedad? Entonces, tenemos esta tendencia a sobretratar pacientes. Entonces, con el PET, esta tendencia de sobretratar los pacientes se elimina. Porque si tienes una masa y no es una masa metabólica, te quedas tranquilo de que, bueno, lo estás vigilando. Entonces, realmente ahorita, entre las guías internacionales, está el uso del PET. Ok, gracias, Judith. Preguntan también, en cuanto al linfoma Hodgkin, ¿cuál es el manejo y, histológicamente, cómo se puede identificar? Bueno, lo primero es el diagnóstico. El linfoma Hodgkin, a diferencia del linfoma no Hodgkin, tiene poco componente neoplásico. Entonces, ¿cómo se identifica? Hay distintos tipos de linfoma Hodgkin. También es una clasificación, primero en clásico y el no clásico, se podría decir. Y el clásico tiene variantes, pero lo que tienen en común para el diagnóstico histopatológico es que tienen un fondo inflamatorio y se pueden observar algunas células de Red Stemberg, que son las células con ojitos de búho, que son los linfocitos benéoplásicos. Entonces, esta enfermedad se identifica por estas células y que la tensión de estas células, la inmunohistoquímica de estas células, es un CD30 y un CD15 positivo. Entonces, así es como nosotros identificamos el linfoma de Hodgkin clásico. Y en cuanto al manejo del linfoma de Hodgkin clásico, pues es principalmente con quimioterapia. No utilizamos tanto quimioinmunoterapia como en el linfoma no Hodgkin. Y en las etapas tempranas, podemos utilizar pocos ciclos o si tenemos una etapa 1 con una enfermedad localizada, también se puede utilizar únicamente radioterapia. Si es una etapa avanzada, entonces podemos considerar utilizar ya como si fuera un linfoma no Hodgkin, quimioinmunoterapia, con un anticuerpo monoclonal precisamente dirigido contra el CD30, que es el brentuximab, aunado a la quimioterapia. Ok, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que pueda levantar su mano para poder desactivar el micrófono. En lo que alguien más pregunta, en cuanto ahora es lo que se está haciendo de la resonancia magnética por difusión, ¿verdad? A mí la, o sea, obviamente la vienen a poner como a veces como un sustituto del PET, pero he oído muchos comentarios de que es como que ayuda a ver si hay infiltración o no a la médula, pero ¿qué tan seguro es esa infiltración? Y si eso te deja tranquila a ti y no hacer una médula, o... Mira, la verdad es que eso... Ahorita hay muchos estudios ongoing respecto a la resonancia magnética por difusión, principalmente en mieloma múltiple, porque sabemos que la resonancia magnética es excelente para ver tejido óseo, ¿verdad? En cuanto a los demás linfomas, también hay estudios que están ahorita ongoing, pero todavía no está como estandarizado. Independientemente del estudio por imagen que tengamos, o sea, una resonancia magnética por difusión o un PET que nos esté marcando hipermetabolismo a nivel de la médula ósea, tenés que tener una confirmación histológica. ¿Por qué? Porque la médula ósea, al igual que el cerebro, al igual que el hígado, son órganos hipermetabólicos, o sea, están en constante multiplicación y todo. Entonces, bien podrías irte con la finta de que tenés una infiltración sin tenerla cuando la médula ósea está hipermetabólica, o quedarte tranquilo que no la tenés y sí tenés infiltración. Entonces, yo creo que estos estudios, por el momento, debieran de ser validados para eso. Y todavía no tenemos esa información. Gracias, Judit. Preguntan si los linfomas de CD20 positivos, ¿cuál va a ser su pronóstico y el tratamiento de estos? Voy a volver a compartir la pantalla para que vean el CD20 positivo en los linfomas. Porque el CD20 positivo generalmente nos dice que es un linfoma de célula B, pero dependiendo de qué tipo de linfoma de célula B... ¡Ay, ya no logré compartir otra pantalla! No sé qué dice que no quiero volver a compartir. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Judit, se ve. No sé si se dan cuenta acá. No, no, está el CD20. ¿Sabe qué triste? Ah, bien, acá está. No la había encontrado. Si se dan cuenta, el CD20... Perdón por no ponérselo. No, está listo. No, está listo. Solo dele regresar, porque está en el final de la presentación, doctor. Ah, ups, perdón. Mucha tecnología para mí. Acá está. Entonces, si se dan cuenta, el CD20 se empieza a expresar desde una célula B inmadura que todavía está en la médula ósea, hasta las células que ya están completamente formadas, que son las células plasmáticas, que son las que producen anticuerpos. Entonces, cuando tenemos un linfoma CD20 positivo, no es solo ¡Ay, tengo un linfoma CD20 positivo! Sino que tenemos que tomar en cuenta todo el resto de marcadores para hacer una clasificación adecuada del linfoma, ponerle nombre y apellido. O sea, ponerle linfoma difuso de célula B grande o linfoma marginal nodal o linfoma folicular. Porque dependiendo de eso es el pronóstico. No tanto del CD20. Vamos a ver, creo que hay una última pregunta. Dice, ¿es posible dar masajes de drenaje linfático manual o con presoterapia para poder prevenir la inflamación de los ganglios? Bueno, en linfoma eso no estaba tan estudiado. Eso creo que va más bien como pregunta para ti. Más como para linfedema, creo yo. Ajá, exacto. Sí, para linfoma. Sí, para linfedema sí está indicado. Generalmente, pacientes con cáncer de mama. Sabemos que por la resección de ganglios que se hacía antes con las mastectomías, pues sí se, las pacientes quedaban con, si se recuerdan, con los brazos muy grandes, un linfedema se llama. Entonces, sí existen algunas terapias a base de drenajes, de ultrasonido, de hasta de maya. O sea, ponerse como las medias de compresión que se pone uno en las piernas, poner ese tipo de medias en los brazos y eso ayuda a disminuir el linfedema, ¿verdad? Entonces, creo yo que ya no tenemos más preguntas. Algo más pude ir para terminar. Yo creo que ya no tenemos más preguntas. Aquí hay una última. ¿En qué consiste un linfoma difuso de células grandes de estirpeve de alto grado? ¿En qué consiste? Vamos a volver a revisar. Bueno, un linfoma de células B difuso, ¿sí? Consiste en una célula B, un linfocito B del centro germinal o posgerminal que se volvió neoplásica, ¿sí? Cuando nosotros decimos que es de alto grado es porque este tipo de linfomas tienen una multiplicación o un KI-67 elevado, arriba del 60%. Entonces, el 60% o más de las células neoplásicas se están multiplicando. La agresividad del linfoma difuso la podemos clasificar no solo por el KI-67 sino que también la podemos clasificar por el, si es un fenotipo de centro germinal o es un fenotipo activado. Si es un fenotipo activado, es un linfoma más agresivo que si es un centro germinal. Otra cosa es que ahora que estamos tan dentro de la genética no me quise meter tanto porque pues tengo entendido que hay muchos estudiantes de medicina viéndonos entonces eso es como confundirlo. pero en el campo de la genética tenemos linfomas que son de un hit de dos hits o de tres hits entonces si el linfoma difuso tiene tres hits o sea tiene tres mutaciones genéticas de otro riesgo de MIC de SL2 de SL6 también es un linfoma de peor no sé si logré contestar la pregunta o si iba por ahí la pregunta o si me fui por otro lado. Ok con eso damos por terminado el webinar gracias Judit porque de verdad resumir linfomas en una presentación es súper complicado por todo lo que conlleva tratamiento diagnóstico lo importante saber es que es una enfermedad que tenemos que se tiene tratamiento y tiene un sinfín de tratamientos pero lo importante es poderla clasificar bien y poderla tratar a tiempo para que vimos que muchos de ellos tienen buen pronóstico entonces los invitamos para que sigan al tanto de nuestros webinars más adelante les indicaremos cuáles son los que siguen y muchas gracias Judit por su presentación Muchas gracias Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video